Mi novio es perfecto, es atractivo, es confiable y muy cariñoso. Creí que había encontrado al indicado. ¡Hola, Emma! Por eso cuando se ponía celoso... ¿Quién es? Creí que era porque me amaba. ¡Adiós! Pero hoy sí... ¿Y si esconde algo? ¿Por qué los que me rodean terminan lastimados? ¿Y por qué...? Te amo tanto... Que soy capaz de... Matar a quien te lastime. Diría algo así. Lo dice porque me ama. ¿No? Las cosas que se hacen por amor.